¿Qué es el investigador paranormal? Me refiero al túmulo y hotel de San Fernando. En esta localización, hace décadas, hubo uno de los accidentes, crímenes, atrocidades más grandes que recuerda este país. En 1963, una adolescente llamada Juana Victoria García fue llevada por sus dos primos a la parte trasera del hotel San Fernando. Ahí, ambos primos la violaron y posteriormente la asesinaron y descuartizaron. Dejaron varios trozos de su cuerpo por todo el hotel y por el túmulo de San Fernando que está justo al lado. A los días, la policía encontró el cuerpo, los restos más bien, de la pobre chica. En pocas horas encontraron a los primos y los condujeron a dos psiquiátricos. Ellos aducían un grave trastorno mental. Decían que todo esto lo habían hecho porque una voz les había indicado, les había susurrado que debían violar y asesinar a su prima. A los dos meses, estando ellos dos en dos psiquiátricos completamente diferentes, se suicidaron el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto. Durante muchos años, hay personas que afirman haber visto una presencia, un ente, una chica con vestimenta blanca manchada de sangre que les mira. Otros han escuchado psicofonías, sonidos, incluso dicen que tienen la sensación de que algo o alguien les está observando. Hoy me adentraré solo al hotel, más bien a lo que queda de hotel y al túmulo de San Fernando. Y hoy comprobaré si esto es verdad o es mentira. Soy Jorge y la aventura empieza ya mismo. Me dirijo ahora, por fin, al túmulo y hotel de San Fernando. Está en una zona bastante inaccesible, en el norte de la isla. Aproximadamente a una hora, hora y media de donde estoy ahora en coche. Tendré que caminar, es un sitio abandonado. Es un sitio donde los servicios públicos no llegan. Así que el único medio que me queda es andar un poquito. Cuando llegue ahí, conectaré y empezará la aventura. Hasta entonces, me encuentro cerca ya del túmulo de San Fernando. Llevo aproximadamente una media hora caminando. Pero, el sitio es bastante inaccesible. Paredes rocosas. He tenido que escalar en varios momentos. Es un poquito más complicado de lo que esperaba. Según tengo entendido, en muy poco llegaré a lo que es el túmulo. El sitio donde encontraron la mayor parte del cuerpo de la chica. Una vez llegue ahí, conectaré. Hasta ahora. Bueno, pues acabo de llegar a lo que sería el túmulo de San Fernando. Espero que se vea bien. Aquí debajo, es donde se encontró. Bajo a la victoria. Aquí es donde hallaron el cadáver sin cabeza, sin brazos. Voy a intentar entrar dentro. A ver si puedo. Este lugar es muy complicado de acceso. Este es el túmulo. Data de hace unos 800 años. Aquí se han hecho muchísimos rituales, misas negras y todo lo relacionado con el ocultismo. Justo al lado de aquí está el Hotel San Fernando. Lo que queda del Hotel San Fernando. Esta es la entrada trasera al patio del Hotel San Fernando. Está totalmente abandonada. De hecho, el hotel está en ruinas. Esto es de lo poco que queda en pie. Aquí debajo, precisamente, fue donde los primos violaron, asesinaron y descuartizaron a Juana Victoria. Voy a bajar para hacer fotos. Y en esa esquina, que es donde se encontró la cabeza del adolescente, pondré... Espero no encontrarme con ningún tipo de problema. La escalera está, podríamos decir, en bastante buen estado. Por lo que suelen ser este tipo de zonas. Ahí. En esa esquina. Es donde seguramente pasaron muchas veces. Aquí es donde voy a colocar la grabadora. Vamos allá. A partir de ahora, cualquier cosa que se escuche, por muy pequeña que sea, se va a grabar. Este sitio es muy simple. Pero os lo juro por Dios, la sensación que tengo es de agobio total. No sé si es porque estoy sugestionado, pero... Noto como si hubiera alguien o algo por aquí. Esa puerta lo más seguro es que esté totalmente cerrada. Lo que voy a hacer ahora va a ser sacar la cámara y empezar a hacer fotos de todo lo que pueda. Ya he sacado unas cuantas fotos, unas 15 aproximadamente, toda esta zona. Y ya me dispongo a irme de aquí, así puedo guardar la cámara. Perdóname si parezco un poco torpe, pero la verdad es que no me encuentro demasiado bien y no tengo ganas de estar aquí ni un minuto más de lo indispensable. Así que voy a dejar esto. Voy a coger. Voy a dejar el móvil y nos vamos. ¿Qué cojones? Te veo. Vale, creo que voy a ir apagando. Y me voy a ir de aquí ya. Conecto cuando esté en el coche. Voy a ir lo más rápido posible para el apartamento, para analizarlo todo y también para huir un poquito, escapar de este sitio. Porque ya os he contado que la sensación es mala, es opresiva y no me gusta estar aquí. Y además a ir del papel, quiero analizar qué es eso, a ver qué ha captado la grabadora de sonidos y todo eso. Voy para el apartamento, voy para el apartamento y ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Ya estoy en el coche de apartamentos. Una vez dentro de mi habitación empezaré a analizar todo, las fotografías, la grabación de sonido, las imágenes de la cámara. Pues tengo que reconocer que ha sido una noche complicada para mí. Ha sido muy fuerte la sensación de que había alguien conmigo, alguien que me estaba observando, alguien que estaba acechando, pues estaba presente todo el rato. Quizás ya estoy operando, pero no tengo la sensación de que no estoy solo, y se entiende que estoy solo, pero no intento asustar el espectador ni nada, pero... Fantástico, la luz nueva, lo que faltaba. Bueno, con esto, más o menos puedo alumbrar, tengo la vida interna, así que no me voy a perder. Si no me equivoco, mi habitación está al fondo, subiendo las escaleras a la derecha, como así. Es la primera noche que he estado ahí, y aún voy un poquito perdido. Lo que os decía es que la sensación de agudio ha sido impresionante. Esta es la primera vez que voy a ser Dios, en teoría, malditos, en teoría, con Jesús, con una persona. ¿Qué cojones? Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Uhhh! ESPORTE Esto no puede haber sido real Estoy perdiendo la puta cabeza que coño me pasa Voy a apagar la cámara Voy a intentar armarme Y cuando esté un poquito mejor Vuelvo a conectar ¿De acuerdo? Venga Hasta ahora Bueno, ya estoy un poquito más tranquilo Un poquito más calmado desde que he llegado al apartamento Esta noche He visto cosas que Que desafían A lo que yo entiendo Por lógicas Por racionales Por científicas Lo que ha sido la base de mi trabajo durante ocho años No es tan solo que Lo haya visto Es que lo he notado Tan real como si lo tuviera aquí Ahora mismo Como si lo que fuera Estuviera observándome Quizás es pura sugestión Quizás es mi mente jugándome Una mala pasada Quizás estoy cansado Quizás Quería ver Y por eso he visto Después comprobaré las imágenes de la cámara Y me daré cuenta Si es un truco De mi imaginación O si he visto lo que he visto Ahora he puesto la cámara Porque Quiero Analizar algo con vosotros Y es La grabación de sonido He volcado Toda la grabación En el ordenador Ahora lo que voy a hacer Va a ser aislar Un fragmento Que tiene unos picos Muy elevados Por lo que O hay una voz O hay Un sonido Que desentona muchísimo Vale Ya he aislado el fragmento Es un fragmento Muy corto Con unos picos Muy elevados Que como he dicho anteriormente Significa Que hay O una voz O algo Raro Algo fuera de lo común Que vale la pena Indagar No he escuchado Este fragmento Quiero hacerlo Con todos vosotros Quiero que el factor sorpresa Sea mutuo Entre Yo mismo Y los espectadores Vamos allá Hay muchísimo Ruido Ruido Que es esto Que escucháis Parece que Hay otra capa Con Algo Lo que voy a hacer Va a ser Eliminar Un poquito El ruido Vale Un 20% menos A ver Que tal Hay muchísimo ruido No es normal Que haya tanto ruido Es lógico Que en grabaciones Que haces en exteriores Pues haya bastante cosa Pero no tanta Voy a ir Al máximo Y a quitar Todo el ruido Aunque podemos perder Un poco de nitidez Pero vale la pena hacerlo Vale Ruido Quitado al 100% Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Pero Qué cojones Hostia Pudas Hostia Pudas La cámara Esto tengo que grabarlo Hola Hola ¿Hay alguien? Joder Pudas 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 No, 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 no.